¡Mira, mamá! ¡Ven, gringa! ¡Gringa! ¡Gringa, gringa, gringa! ¡Anda, gringa, anda, gringa, anda, gringa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lola! ¡Lola, voltea a Lola! ¡Lola, imagínate que lo estén abrazando! ¡A ver, a ver, mamá, sí, a ver! ¡Esa, Lola! ¡A ver, Lola, a ver, Lola! ¡Sí, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasó, Gorda! ¡Mmm! ¡Gorda la cámara, ándale! ¡A ver!